Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos probando Forza Horizon 5 y bueno ahorita estamos en las configuraciones, estoy corriendo en Full HD a 60 FPS pero en la configuración de gráficos, pues básicamente todo lo tenemos en bajo. Dejé que el mismo juego configurara los gráficos para poder mantener los 60 FPS estables aún así creo que se le puede meter mano un poquito a los gráficos y subir algunas cosas para que se vea un poquito mejor el juego, aún así la verdad es que luce espectacular no me imagino como luciría con gráficas mejores, pero bueno con una GTX 1050 Ti de 4 GB pues la verdad es que se defiende todavía. Entonces vamos a estar aquí, nada más un pequeño gameplay, no va a ser un video muy largo y pues déjenme en los comentarios como ven la configuración y sobre todo como les corre a ustedes. y pues yo regreso al final del video. El final del video. ¡Suscríbete al canal! 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 favor den like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones y bueno pues esto sería todo, nos vemos en el próximo video.